Dos Capricornios juntos. Voy a presentarles a un buen amigo. Ustedes ya ven, tenían un antecedente de él. Pero las carreras artísticas pueden correrse también al revés o al derecho. Porque yo diría que lo normal sería que un hombre que inicia una carrera artística tendrá como meta llegar algún día al escenario de Viña del Mar. O tendrá como meta poder plantear una gira internacional. Estamos ante un caso al revés. Giovanni Falchetti. ¿Cómo estás? Me encanta, Giovanni. ¿Y por qué te decía eso yo? Porque tú ya estuviste en el escenario de la Quinta Vergara, siendo coro de la Miriam Hernández. Ya hiciste gira internacional acompañando a la Miriam Hernández. Y posteriormente decidiste la carrera solo. La verdad, don Jorge, yo partí muy joven. Yo partí a los 10 años en el clan infantil del programa Sado Gigante, Canal 13. Ahí fue como mi gran escuela. Posteriormente pertenecía, usted lo dijo, al coro de Miriam Hernández. Y eso fue una experiencia muy especial de poder compartir con una gran estrella. Indudable. Y tener la posibilidad de ir al escenario tan importante como es la Quinta Vergara. Y conocer todo ese mundo así como de fantasía, ¿no? Que uno piensa y sueño cuando es chico. Y después ya revisé una gira junto a ella al extranjero. Y realmente ver cómo ella triunfa, porque ella realmente es un fenómeno afuera. ¿Qué año grabaste esta plaga? La plaga yo la grabé en el mes de enero del año pasado, el 95. Y realmente tuve una excelente acogida en todos los medios de comunicación. Fui distribuido a nivel nacional y realmente fue una muy linda experiencia, diría yo. Porque fue el inicio de mi carrera. Y es importante cuando todos los medios de comunicación te ayudan y te aportan, ¿no? Esto es lo que se llama en el medio un cover, ¿no es cierto? Un cover, así es. O sea, grabar un tema que ya ha sido éxito interpretado por otros artistas. Así es. O sea, es un riesgo consigo. ¿Cómo te fue con la plaga? Trae un riesgo, porque generalmente la gente espera una igualdad o una superación del tema original. Sobre todo la plaga con un tema tan conocido de Enrique Guzmán. Gracias a Dios trabajé con muy buenas personas. Trabajé junto a don Carlos Corales, mi productor musical, Jimena Reyes y los coros. Y realmente anduvo bastante bien. Fue bien grabado, fui bien editado, así que feliz. ¿Y giraste por Chile con ese tema? Sí, porque justamente hubo una teleserie en ese tiempo muy de moda, estúpido, cupido. Sí, señor. Así que yo me agarré a la teleserie y viajé al norte, yo estoy por todos lados. Estuve en la Pampilla de Coquimbana, en la cuarta, en un gran evento, que era una más de 15.000 personas. Y me fue muy bien, así que pituteando ahí. O sea, seguramente mucha gente que te está viendo ahora ya te conoce y te identifica. Ojalá. A pesar de que tu carrera es naciente, ¿no? Cortísima, sí. Hiciste un segundo esfuerzo, que lo tengo aquí en la mano. Un segundo esfuerzo. Es un tema muy especial, porque bueno, yo estoy bajo ninguna casa de fotografía, todo lo he hecho a pulso, a crédito. Porque estoy pagando bastantes créditos en financiera y en el banco. Y el segundo tema, le pedí a varios compositores que me entregaran temas para poderse continuar mi producción. Pero todos me cobraban muy caro. Ah, los compositores. Me cobraban muy caro. Y dije, ¿qué hago? Necesito sacar un tema para poder continuar mi carrera. Así que junto a don Carlos Corrales le dije a don Carlos, ¿qué hago? Y don Carlos me dijo, bueno, escríe tú la letra. Pero ¿cómo? Si no soy compositor y no sé escribir. Y me dice, bueno, escribirla en forma de carta y yo le pongo música. Ajá. Así que yo dejé un live papel y empecé, bueno, mi amor, ¿sabes qué? Y empecé a escribir la letra como una carta y yo después la empecé a corregir. ¿Y tu canción se llama cómo? ¿Cuánto te quiere? ¿Cuánto te quiere? Así es. ¡Ah! ¡Ah! Aquí están todos, estas chiquillas están enamoradas. Oye, que se vuelven locas con el tema. Yo tenía que ir a conocer a Lourdes, porque la he visto solamente en televisión. Pero que venga, saluda, Gustavo. No te voy a gustar. 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 Así que ahora nos conocimos todos y estamos todos contentos. Pero lo importante es que Giovanni llegue a cantarnos, ¿cierto? Pero por supuesto. Así que luego de unos breves consejos, vamos a reconocer a este artista naciente en nuestro medio, que hoy tiene muy buenos aprontes para llegar muy bien. Me están agarrando. Si tú quieres entregar amor, esperando está mi corazón. Oye amiga, no me hagas sufrir, porque te quiero. He llegado a pensarte sin fin, cuánto tiempo perdido sin ti. Solo ahora me atrevo a gritar, cuánto te quiero. Se ha quedado en mí, tu voz, tu piel, tu cabello, tu sonrisa. Si a mi lado no estás, me siento morir. Mi corazón no puede más. Tu teléfono voy a buscar, deseo tu voz escuchar, y decirte con el corazón, cuánto te quiero. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Tengo algo muy importante que decirte. No sé cómo empezar. Paso todo el día pensando en ti. Y tú, me gustas. Se ha quedado en mí, tu voz, tu piel, tu cabello, tu sonrisa. Si a mi lado no estás, me siento morir. Mi corazón no puede más, tu teléfono voy a buscar, deseo tu voz escuchar, y decirte con el corazón, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Bravo! ¡Bravo, Giovanni! ¡Bravo, Giovanni! Tienes un indudable futuro, yo lo deseo todo corazón. Sigue haciendo el mismo empeño que estás haciendo y va a llegar muy lejos. Muchas gracias. Te felicito. No se te escuchó nada. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Decía muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Muy bien. Gracias.